¡Pero que ha pasado! ¡Bastante hermoso, bastante precioso! Así que vamos a empezar por caídas por descontado. El nivel que nos toca ahora, pesunduelos. Caídas por descontado, vamos a ver de qué va. Supongo que hay caídas que están por descontado, ¿no? Eso es lo que yo creo. ¡Ulalá! ¡Oh! ¡Oh, qué buena! Se van descontando las caídas y ya no puedes usar la plataforma por un rato. ¡Miren! Pirañas que botan semillas. Eso no recuerdo si las hemos visto antes. Probablemente sí, entré por un tubo. ¿Un tubo secreto? No lo sé. ¡Ajá! Sí, secreto, pesuñuelos. Hay que ser veloces. ¡Ulalá! ¡Qué bonita! Nuestra monedita de 10. Primera monedita de 10. Hermoso, ¿ah? Hay que tener cuidado con este marrito elefante, ¿ah? Marrito elefantioso. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Excelente. ¿Ahí hay algo? ¿Cómo alcanzo esa monedita morada de acá? ¡Oh, por Dios! No puedo. ¿What? Ok, bueno. No importa, vamos. No es tan importante, creo yo. ¿Qué es esto? ¡Ulalá! Ok. ¡Oh! Se fue. ¿Perdí? Bueno, ¿puedo usar el Koopa Troop? ¡Oh, no! Creo que igual puedo, ¿ah? Así. No, no puedo. Ah, ¿viene el Koopa Troopa? ¡Oh, por Dios! Bueno, mejor creo, ¿no? Para poder agarrar esa pezuñada y no meter la pata tan feo como lo hice, ¿no? Tan feo como metí la pativilca. Está muy bonito el nivel, ¿ah? No lo es. No lo es, hermano, pero tranquilo. Acá el marrito se encarga, ¿ok? Se encarga de darte una alegría. Ahí va corriendo. Ese un loco. Ok, a esta sí hay que darle bonito, ¿ah? A ver. Ahí va. Ahora sí, pues, pezuñuelos. Ajá, salieron unas nuevecitas. Era importante, ¿ven? Tal vez para llegar al secreto Wander, tal vez para conseguir otra moneda de 10, era lo segundo. ¡Ulalá! ¿Cómo haríamos acá? Metí la pata. Ah, salen varios, ¿no? Espero. Oh, no. ¿What? ¿Y ahora? Oh, no. Oh, no. Ok. Eh... ¿Qué demonios? Ah, tenía que tirarlo hacia arriba. Qué tonto. Claro, tenía que tirarlo hacia arriba, pezuñuelos. No pasa nada. Podemos volver a intentarlo. Sin problema, ¿eh? Sin problema. Ok, hay que patear. Me olvido a veces que puedo patear hacia arriba también. A ver, el Pou. ¿No salía? Uy, no. Bueno. Me voy a matar porque quiero ese monedón, ¿ah? Lo quiero. Así que, chao, marrita. Ok, la pateo hacia arriba ahora, ¿no? Ajá. Oh, qué genial. Va cayendo. ¡Qué guana! ¡Excelente! Ya está. Ya tenemos nuestra segunda moneduki de 10. Seguimos bajando con el marrito acá, ¿ah? Ahí está. Perfecto. Tenemos 10. Miren, esta plataforma. Si apestoso me la hizo, ¿ah? Bueno, se va recargando. Si tú dejas de estar en la plataforma, se recargan, ¿visto? Así que no es tan malo después de todo, ¿ah? Y si tú no vuelves a saltar, pues no se va descargando, ¿no? Ya, tu casa apestoso, ¿ya? Vaya por ahí, hermano. Ahí se va recargando nuestra plataforma. Mookie me recuerda un poco a las plataformas de Mario World. ¿Se acuerdan? Esas que tenían como que forma de tapa de hamburguesa. Funcionaban distinto, pero tienen ese aire, ¿no? A ver qué toca, flor de fuego. Flor de fuego toca, hermano. Eso es lo que toca, ¿ya? Muy bien. ¿Quedó claro? Perfecto. A ver qué hay acá. Ok, tenemos un Lakitu Demon ahí, ¿ah? Un Lakitu Diabolo. Oh, nos ayudan las nubecitas, ¿ah? Nos defienden del Lakitu. Qué genial. Primera aparición de un Lakitu en el juego, ¿no? Uh, la la. Abajo esa. Uh. Ra, barabara. Ba, barabara. ¡Qué bonito! Ok, ¿cuál será el Wander ahora? ¡Ay, caída libre! ¡Caída libre! Vamos, marrito. Pasándola bonito con el marrito. Mmm, pasándola bonito con el marrito. Vamos. Hermosante, dijo. No sé qué demonios dijo el amiguito. Vamos a chapar esta plantita, ¿ah? Ven acá. La semilla maravilla. Hermoso. Blum. Ok, volvemos. Nos trajo de vuelta. Hola otra vez, hermano. Hola otra vez. Miren, hasta la flor de fuego activa el contador, ¿ah? A ver. Nubecitas. A ver qué sale acá. Más nubecitas. A tu casa, apestoso, ¿eh? Miren, puedo... Uy, no. Estamos en dos, ¿ah? Eso no es bueno, pues, ñuelos. Vamos a un rato... Vamos a aniquilar este apestoso mejor. Ok. ¿Y esto qué hace? Simplemente sube. Ok, lo podía matar con eso, supongo. Uh, poné de 10. Ok, ya sé qué hacer, ¿ah? Ya sabemos qué hacer, ¿no? Ahí estamos. Ok. ¿Será que entramos acá, de repente, a este tubo? A este inspector tubini. No. Ok. Bonito nivel. Me gusta. Muy creativo. Muy creativo. La creatividad es algo que se destila por los poros de este juego, ¿ah? Una creatividad realmente impresionante, Pesuñuelos. Impresionante la creatividad que nos regala el Mario Wander, ¿ah? Una maravilla. La verdad. Estoy muy, muy, muy... Es mucho mejor de lo que esperaba, Pesuñuelos. Adiós. La verdad. Tengo que reconocer, ¿ah? Mucho mejor de lo que esperaba. Acá hay un bloque secreto, una moneda... Solo una moneda. Qué tontera, ¿no? Ok. Acá arriba tiene que haber algo. Adiós. ¿Cómo? Está raro eso, ¿no? Conseguir las tres monedas moradas. Ya ni sé, ¿ah? Ya ni sé si las conseguí, pero bueno. Entrégame mi semilla popling. ¡Qué bonita! Nivel superado. Muchas gracias. ¡Tulú! Le dice el marrito y nos fuimos, ¿ah? Ok. Me encantó este nivel, ¿ah? La caída por descontado estuvo muy genial. Muy genial la caída por descontado. Ok. Tenemos este otro, ¿ah? Y tenemos otro más que acaba de aparecer. Primero vamos a este, al... Golpes sobre la plataforma modular. Golpes sobre la plataforma momo, momo, modular. Ok. Muy bien. Vamos a ver. ¡Ulala! Ok. Hermoso. Dame a mi elefantiosis. Ah, se va... ¡Uy, qué genial! Se va armando la plataforma. ¡Uy, ay, ay! Pensé que eran malandros esos, ¿ah? Se van armando las plataformas. ¡Qué buena! ¡Ulala! Me dejaron un premiecito ahí, ¿ah? ¡Pégale a tiempo! ¡Pégale a tiempo, dice! ¿Cuándo es el tiempo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! Le di, le di, sí. Se va desarmando y nosotros lo tenemos que ir armando, ¿ah? ¡Qué buena! Oigan. Cuidadito. ¡Qué buena! De verdad que... Otro nivel que desborda creatividad por donde se le vea, ¿ah? Ok. Buen saltito ahí. Blim. Seguimos armando nuestra plataforma. Perfecto. Vamos, marrito. Uy, acá abajo estaría bueno, ¿ah? Mírenlo ahí como se arrastra como un pezuñín. El marrito demon. Vamos. Activamos eso, ok. Otra monedita morada. Perfecto. Tuvimos tiempo de sobra para agarrarla, ¿no? ¡Bum! ¡Papara, para! ¡Uy! El Wander, ¿ah? Se viene el Wander. A ver. ¿De qué va el Wander, pezuñón? ¡Ulala! Ok. ¡Uy! ¡Un triple laqueto! ¡Que nos dejan cositas! ¡Qué genial! ¡Vamos! ¡Tara, tara, tara, tara! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Tengo que agarrar las moneditas mágicas que nos dejan, ¿no? Esas son las claves. Hay que poner esto acá, ¿ah? Ok. ¡Qué buena! Ven, ven acá, ven acá, ven acá. No te me vayas a ir, hermano, ¿ah? ¡Rra, para, para! ¿Qué tal? Dice el pezuñín. ¡Qué abundancia! Ya lo creo. Ya lo creo, hermano. Venga para acá. Buena suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí viene el último, ¿ah? Ya está. Oigan, qué bonito esto, ¿ah? Pa, 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 para, 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 para. Una maravilla, claro que sí, sí. ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Elefantón! ¡Elefantón! ¡Qué bonito! Seguimos, ¿ah? ¡Drup! Seguimos armando esta pezuñada, ¿ok? Unas cuantas moneditas. ¡Rapaparapara! ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso! ¡Qué gran nivel! ¡Me encantó! ¡Muy divertido! Como todos, oigan. Como todos los niveles, una verdadera maravilla. Entrégame mi semilla... Semilla Wonder, hermano. Entrégala. ¡Thank you! Bye bye. Te, 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 te. Thank you. Bye bye. Ok, y vamos a hacer este de acá que nos falta. Creo que va a abrir más camino. No lo sé. ¡Ojalá! Me encanta cuando abren caminos secretos. A circuito acelerado. A ver. ¿Cómo es esto? ¡Oh, la, la! ¡Qué hermoso! ¡Oh, oh, oh! Facilote, pero hermoso. Súper divertido. Súper divertido, pezuñines. Súper divertido. ¡Qué nivel! Dice, ya lo creo. ¡Qué nivelito! ¡Wonderful! Ahí sí lo sentí un poco distinto al Mario. Sé que es otro actor de voz, pero... Ahí sí lo sentí un poco raro. Tal vez porque es un elefante, ¿no? Tal vez porque es un elefante. Ay, pensé que se abriría camino por acá, pero no. Muy bien, entonces toca esto, pezuñuelos. Desbloquear esto de acá. Tenemos el doble de las semillas que se necesitan para abrir el camino, así que todo bien. Agarramos la semi-yugi. Y palacio de la cordillera Nubu, eh, Nubu, des. Ok. Hermoso. Precioso. Maravilloso. Segundo palacio recién, ¿ah? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo, hermano! Segundo palacio, ¿ah? Vamos jugando como tres horas ya o cuatro, no sé cuántas, y recién el segundo palacio. ¡Qué genial! ¡Me encanta! ¡Ulalá! Plantas piraña. ¡Oh, por Dios! ¡Plantas piraña esqueléticas! Me encantan, ¿ah? Ok, son tubos que se hunden. Hay que tener cuidado, ¿ah? Sería bueno agarrar esto, ¿no? De repente, para tener... Para apagar el fuego, ¿no? Para apagar el fuego. Ok, cuidadito con los Hammer. Con los Hammer Ubrósiru. Uy, me protegí bien ahí, ¿ah? De pura suerte. Ok, primera moneda de diez, pezuñuelos. Hay que buscar en todos los... Todos los amiguitos. Cuidado con la florecilla de fuego. Ajá, perfecto. Ahí va el marrito hecho un loco. Checkpoint, ¿ah? Acá hay algo. ¡Bloom! Ah, no, era solo el checkpoint. Ok. Ya, bueno. Me voy a quedar con mi elefante. Sigo sintiendo que el elefante es el mejor poder, al menos hasta ahora. Nos falta probar el taladro. Y no sé si hay algún otro. Oigan. ¡Au! Uy, el Wander. El Wander. Ya, hay que sacarlo el Wander, ¿ah? Hay que sacarlo así. ¡Claro! Uy, miren lo que apareció. Miren lo que nos regaló la burbujita. Venga para acá. A ver, ¿cuál es el Wander aquí? ¡Ay, otra vez! Esta pezuñada me encanta. ¡Qué genial! Vamos. Tranquilo, Mar... Tranquilo, Marrito, ¿ah? Con cuidado. ¡Ulala! ¡Ulala! Se pone seria la cosa, ¿eh? Acá hay que agachar y... ¡Yar! Gritó el Mar... ¡Ok! Pensé que iba a poder saltar o algo. No sé qué pensé. Esa plataforma parecía más sólida de lo que era, ¿no? La oscuridad nos engañó. ¡Qué saui, saui! Pero no pasa nada. ¿Por qué, pezuñines? Volvemos a lo nuestro, ¿ah? Volvemos a la... Wander. A la semillita Wander. Ok, ahora sí, ¿ah? Ahora sí. Vamos a hacerlo. Vamos a triunfar. Sin perder el Longauri, ¿ah? Pasamos agachaditos. Bien agachaditos. Listo. Ajá. Oh, por Dios. Ok, ahí sí me puedo parar después de todo. Ya. Yautch. Yautch indeed. Vamos. Vamos, hermano. Uy, tenemos más secretitos ahí en los cielos, ¿ah? Hay que estar atentos para bajar esos secretauris, ¿no? No bajan más. Ok. Ajá. Ahí tenemos moneda de 10, ¿ah? Moneduki de 10. Vamos a chaparla, ¿ya? Claro, pues, pezuñines. Segunda moneda de 10. Todo bien, todo bien. Tercera, ¿eh? Tercera moneda de 10. Ya estamos. Excelente. Ok, acá hay que rebotar. Cuidadito con las plantas piranyukis. Saltitos agachados. Perfecto. Vamos por debajo. Miren esos hammer. Los hammerdits. Ya sabía que eso se venía, ¿ah? Debí usar mi... ¿Cómo se llama? Mi elefante. Pero bueno. No pasa nada. Nos recuperamos rapidito nomás, ¿ah? Ok, lo hammer, ¿ah? Lo hammer, uno menos. Y esquivamos al segundo. Y justo ahí está nuestra semilla wonder. ¡Qué bonito! La semilla maravilla. Ya está. Volvimos a lo nuestro. Y se viene el boss, creo, ¿ah? Se viene el boss. Marrito está con una sonrisa listo para enfrentarlo. Pero luego se molesta cuando comienza a correr, ¿no? Se abrió la puerta. Entramos. Y la risa del Bowser. Debe ser Junior, supongo, ¿no? Bueno. Nos conviene entrar con esto, creo yo. ¿Debe ser Junior? ¿Quién será? ¿Cuál será la batalla wonder? Porque es una batalla wonder también, ¿ah? Debo decir que extraño un poco a los Koopalings, pero entiendo por qué no están. Lo comprendo. ¡Ah! Pero qué sorpresa. Tanto escalar y todo. Para venir a jugar conmigo, ¿eh? Bueno, si tantas ganas tienen. No me voy a hacer de rogar. Voy a hacer cosas tan mega caóticas con el poder maravilla que les harán sentir más miedo que nunca. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya! Bien esquivadito. A ver. Primer golpe. Y ahora se viene el wonder, ¿ah? Se viene el wonder. Ok. Ahí va. Va a mutar. Se pone el poder wonder. Y... ¿Qué va a hacer? El poder de las maravillas. Ok. Congeló todo, ¿ah? Congeló todo. Ok. Curioso, ¿no? Bastante sencillo también hasta ahora. No hay mucho que temer. Solo ha congelado el campo de batalla. Vamos a chancarlo. Boom. Segundo golpe. Le queda uno nomás. ¿Y ahora qué va a hacer? ¡Ulala! ¡Oh! Es como una baba demon. Es difícil moverse acá. Y saltar también es complicado, ¿ah? Pero está facilote, pues, pezuñuelos. ¡Ulala! Se mete en la baba. Mirenlo. ¡Qué genial! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡A tu casa, pestoso! Ya ganamos ya. ¡Ah, no! ¡Continúa esto! ¡Ulala! Genial. Me gusta que lo hagan más complicado. Que no solo sean tres hits, ¿ah? Eso me encanta. Ok. Se ha puesto bien molesto ahora, ¿ah? Bausaru Jr. A ver, un ratito. Vamos a ver qué hace. Ok. Transforma todo. Se une en la baba. Una chancadita y se fue a su casa. Se fue a su casa a descansar. Bausaru Jr. Ya es la segunda reina de semilla, ¿no? La segunda semilla reina, pezuñuelos. Ya tenemos dos de seis. Estamos a un tercio de la aventura recién, ¿ah? A ver. Semilla reina. Venga pa' acá. ¡Oh, yes! Se desespera el marrino. Está muy contento. Está muy feliz. Y yo también. Tengo que reconocer. Palacio de la Cordillera. Noop, noop. Completado. Ahí están los pezuñines que nos van a entregar la segunda semilla reina, ¿no? Una vez que... O ya la agarramos, mejor dicho. Pero se va a poner bonito el castillo. Ahí está. Qué lindo. La lulululí. Y llaman a la semilla reina como era acá. El yodeling, ¿no? Con la semilla reina de la Cordillera NumNum en su poder, nuestros amigos suspiran con alivio. Pero la búsqueda de Mario y compañía se torna más y más difícil. ¿Qué nuevos obstáculos les esperan? ¿Lograrán superarlos con la ayuda de las insignias que encuentren? ¡Yahoo! Yo creo que sí. Algo me dice que sí, pezuñuelos. Algo me dice que sí, ¿ah? Ahí van caminando. ¡Laru! ¡La lululejo! Ok, se fue. Se fue el pezu pezuñuelin. Ok. Perfecto. Y vamos a ver cómo se activa esta locura. Ok. El castillito ya está. Se abre el camino y vamos a ver la siguiente zona de una vez. ¡Felicidades por recoger todas las semillas maravillas de la Cordillera NumNum! ¡Oh! Hicimos todas, ¿ah? La recompensa por tal hazaña son 100 monedas moradas. Ok. Hicimos todo lo que había que hacer en Cordillera NumNum, entonces. Bueno. Bueno, usemos una flor hélice para volver al archipiélago pétalo. El viento aquí es muy fuerte, así que hay que sujetarnos bien. A ver. Vámonos. Vámonos, entonces. ¡Wahoo! Y nos lleva ahora al archipiélago, que es lo que conecta todas las zonas, en realidad. ¿No? Vamos a estar en otra zona del archipiélago. ¡Qué genial! Creo. ¿O no? A ver, algo va a pasar, ¿ah? Ahí está el pezuñuelin que nos va a abrir el camino, tal vez. ¡Adelante, semilla reina! Ya sabes lo que tienes que hacer. Elimina una de las nubes pirañas que protegen a Bowser. Ahí va. Ahí va la semilla reina, ¿eh? Ahí va la semillita reina. Vamos a liberarlo, ¿ah? ¡Ulalá! ¿Cuál se va? La celestita ahora. Quedan la roja, la naranja, la morada y la verde, pezuñuelos. Ya estamos. Ya estamos ya. Ok. Ahí viene la semilla reina. Perfecto. La conseguimos. ¡Yupi! ¡Funcionó! Muchísimas gracias. Ahora solo tenemos que seguir así. Nuestro próximo destino es... ¡Ah! Las cascadas doradas. Estoy convencido de que ahí encontraremos otra semilla reina. Para llegar primero debemos dirigirnos hacia el este. Ok. Uy, vamos a pasar por la playita. Y hay una nueva insignia, pezuñuelos. Hay una nueva insignia. La playita, nueva insignia, un camino y ahí está. Bueno, vamos a cambiar de personaje. ¿Qué les parece? Ya Mario cumplió su mundo. Es turno de... Déjenme revisar la votación porque yo había hecho una votación, pezuñuelos, para ver qué personaje querían que continúe la historia. Y me parece que ganó Toad. Pero igual lo voy a revisar por si acaso, ¿ok? Es el orden que ustedes votaron, el que vamos a utilizar acá. A ver. Toad Azul recontraganó por algún motivo. Luego le siguen Peach y Daisy empatadas. Así que ahí decidiré quién continúa y Toadette y Toad Amarillo por último. Entonces, Toad Azul, prepárate para brillar. ¡Qué bonito! Ok, vamos a hacer el Impulso del Delfín 2. Traslado directo. Si buscas un nivel concreto, puedes suprimir L para acceder al mapa. El mapa incluye una lista de niveles. ¡Oh! Te trasladas directamente. Eso está buenísimo, ¿ah? Fast Travel. Eso está buenísimo, ¿ah? A ver. Reto de insignia Impulso Delfín 2. Let's a let's a go. Ok. Vamos. Impulso Delfín. A ver esa destreza. A ver a ese Toad también, ¿no? Vamos a probarlo. Ok. Ese es otro nivel como el que ya jugamos de Impulso Delfín, pezuñuelos. A ver. Hay que echarle ganas. Ya lo creo, hermano. Ya lo creo. Ya lo creo. Uy, te pueden aplastar acá, ¿ah? Está complicado, más no imposible. ¡Vamos! ¡Tow-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Papi, papi, piparu, pare. Me fue el demon otra vez. Está complicado, ¿eh? Pero tranquilos, ¿ah? Y ahora sí, Toadu. Con todo, ¿ah? Ya se quiere complicar esto. Pero no nos vamos a dejar, pezuñuelos. Ay, Dios. Estoy que desperdicio todas las vidas. Ah, bueno. Acá no gasto vidas, ¿no? Pero igual estoy que desperdicio al pobre Toad. Mal comienzo para el Toad. Espero no sea... No sea una... O sea, de lo que está por venir con el Toad. Espero no lo sea. Voy a regresar a agarrar eso. Hay que concentrarse y respirar profundo, dice. Pero no bajo el agua. Aguanta la respiración. Ok. Ya, creo que ahora sí puedo agarrar eso sin irme al... Ah, me puedo quedar ahí, miren. Ay, qué pezuñada. No me había dado cuenta, ¿ah? ¡Ah! Toad. Ya, vamos. Ok. Hoop, droop, moop, gloop, kaboop, kabim, kablam, kabim, 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 kabim. Ok, tenemos acá moneda. Segunda ya moneda de 10. Le están yendo las cosas decentes al Toad. No diría que es lo mejor, pero al menos se está esforzando el Toad. Y eso hay que apreciárselo, ¿no? Y eso, eso, eso hay que apreciárselo a este Toad Demon, ¿eh? ¡Va, va, 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 va! Dice el Toad. Ok, ¿qué tenemos por acá? ¿Ah? Puedes esperar aquí hasta que sea el momento indicado. Ok, puedo, pero no quiero, ¿ya? No quiero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dónde está la monedita morada, hermano? Ay, debí esperar a que sea el momento indicado, oigan. Debí esperar a que sea el momento indicado. Se quedaron las dos, sí, se quedaron. Perfecto, ya. No pasa nada, vamos. Vamos a agarrar este honguito de acá, ¿eh? Muy sabia esta plantita, ¿eh? Muy sabia y rechacé sus sugerencias, ¿no? La rechacé, ¿eh? Ya, Toad, tranquilo, ¿ah? Acá arriba tiene que haber algo de todas maneras, ¿ah? ¿La moneda de 10 de todas maneras? ¡Ulala! Oh, ¿esto es un secreto o qué? A ver, esperense. Antes de seguir avanzando por acá hay que revisar si es que no hay nada por debajo. Así se nada. Ya, así es por arriba, ¿ah? Claramente el secreto está por arriba, ¿verdad? Vamos por ese secreto. Todavía tenemos las 10 monedas, las 3 monedas de 10, perdón. Y solo nos falta venir al secreto de acá. A ver, ¿qué nos regala este secreto, verdad? ¡Ulala! Impresionante, muchas gracias. Parece que no había maravilla. Bueno, creo que en estos niveles de retos así, generalmente, por lo general, no hay, eh... No hay insignia... Eh, perdón. No hay... Flor maravilla, ¿no? Flor wonder, eso no hay. Así que normal. No pasa nada. Ya está reto de impulso de insignia delfín número 2 completado. Y seguimos avanzando con nuestro nuevo compito, el Toad Azula. Ok. Uy, se viene una carrera de si empieza. Parece que ya controles esa insignia. ¿Quieres que nos las equipemos? No, gracias, hermano. No, gracias. ¿Por qué me preguntarías algo así? Aunque puede ser, ¿ah? Sí, es Aquatón. Acá sí me la voy a... Me la voy a equipar de todas maneras, ¿ah? De todas mangueras. Vamos a ponérnosla. Claro que sí. Impulso delfín, hermano. Impulso delfín. Let's go. Hay que ganarle a Floroguongo. Como demonio se ame. Ya. Arranca esto, ¿ah? Tres. Miren, al Toad todo un pezuñín. Todo emocionado. Recordando sus tiempos de Mario Kart, ¿no? Qué bonito esto. ¡Vamos! ¡Qué genial! ¡Me encanta! ¡Oh, por Dios! Cómo gritan las amiguitas. Ya, no hay tiempo para agarrar esas monedas. Solo si son monedas de 10. Ahí sí me desvivo. Me desvivo para chaparlas. Pero si no, no, ¿ah? Esto está bueno. Ya lo creo. A correr. Ok, podríamos haber ido por arriba. Pero no. Uf. Miren, lo tienen sus patincitos, ¿no? Muy buen ritmo. Muchas gracias. Muchas gracias. Oigan. No encuentro ni siquiera la primera moneda de 10. ¡Sin frenos! ¡Wiii! ¡Oh, por Dios! La fluoruga está loca, ¿ah? Está loca la pezuñada. ¡Vamos! Así se bucea. Ya lo creo. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Gané! Ah, acá no hay monedas de 10, parece, ¿no? Nuevo récord. Ok, nos tiene que entregar nuestra... Nuestra semilla Wander. Me parece que acá no hay monedas de 10, porque no he encontrado ninguna, lo cual es raro. Aunque sea una encontramos, por lo general. Así que sí, creo que eso es lo que está pasando, ¿ah? No hay monedukis de 10. Ok. Se completó. Estamos por entrar a las cataratas doradas, ¿ah? En la tercera zona ya. ¡Lo conseguimos! Le ganamos a fluoruga y además obtuvimos una semilla maravilla. Es impresionante lo veloz que corre fluoruga, incluso en el agua. Es una fuerza de la naturaleza. Ya lo creo, hermano. Ya lo creo. Buena observación, ¿ah? Uy, hay más camino por acá. Sabes una cosa, dice. Es posible personalizar los controles para correr y realizar el salto bomba. Ya, ya, ya. Pero no, están perfectos. Están perfectos así. Ok. Esa zona está bloqueada, pero tenemos natación bajo las nubes atormentadas. Si es natación, creo que lo mejor es quedarnos con nuestra insignia de delfín, peso indines. Nuestra insignia de delfín es básica. ¡Ulala! ¡Qué genial! ¡Qué genial esto! Y se apaga, ¿no? Tenemos que usarlo para nadar. Perfecto. ¡Hup! Ya está. ¡Oh! Y todo telefantiósico. ¡Me encanta! Y a la vez me da mucho miedo. Es como un dimen. Es como un demón. ¡Mírenlo! Sus ojitos inexpresivos. ¡Horrorosos! Dirían algunos. Oh, por Dios. ¿El mar es al lado porque qué? ¿Porque son lágrimas de nubes? Podría ser, ¿no? Es una buena teoría, hermano. Es una buena teoría. Hasta una creepypasta, te diría, mi queridísima plantita. Hasta una creepypasta, te diría. A ver. No hay prisa. Vamos, primera monedita de Ten. Vaya su casa, apestoso. A ver. ¡Hup! ¡Drup! A ver. Sería bueno bajar por acá, ¿no? Aunque creo que ya sé cómo es. Creo que es por acá. Ajá. Necesitamos la insignia. ¡Claro! Pues, pezuñines. Me divierto demasiado. Demasiado me divierto, hermano. Es una maravilla este juego. ¿Qué te puedo decir? Es una auténtica maravilla. Buen lugar para nadar. Ya lo creo. ¿Qué me dan? ¿Algo? Nada, ¿no? Ok. Vamos a seguir subiendo. Vamos a pararnos acá tranquilitos. Vamos a hacer el wall jump. ¿Qué forma de nadar? ¿Qué forma de nadar? Ya lo creo. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. A ver. Tenemos que venir por acá, ¿no? ¡A correr! Muy bien. Entramos por el inspector Tubini. Ok. Tenemos checkpoint. Y está volviéndose de tarde noche ya. Se está oscureciendo el día. Ok. Podemos escalar las nubes. ¡Ulala! Ok. ¿Qué apareció acá? Ok. ¿Hay algo acá abajo? Siempre atentos, ¿no? Sobre todo atentos a las monedas de 10, ¿verdad? Podríamos entrar a ese tubo. Ojito con eso, ¿ah? Ajá, sí. Nos lo está marcando probablemente porque es un secreto, ¿no? A ver. ¿Qué nos ofrece ese inspector Tubini? Uy, que... Miren, un corazoncito. ¿Por qué no? Están enamorados los chip chips. Lo matamos a uno. Me encantan las monedas. A mí también, hermano. Les rompimos... Les rompimos la relación a esos pobres chip chips. No tiene corazón el toad, ¿ah? No tiene corazón. ¿Por acá hay algo? A ver. Ok. Interesante. La florecilla nos está guiando hacia algún lugar, ¿ah? La florecilla Wonder. Una bidonga. Uy. Acá está para regar a estos apestosos, ¿no? Bueno, voy a agarrar a mi elefantiosico para justamente hacer eso, ¿ya? Vamos a rellenarnos de agüita. Y vamos a regar a este parcito de demons. A ver qué nos sueltan. Ok. Monedas moradas las acepto, ¿eh? ¡Yay! Ok, antes de ir por ahí, por las cataratas demon, siempre checando que no hayan la otra moneda morada debajo del mar, ¿no? Siempre atentos, siempre checando, ¿ah? Ok, acá no hay nada. Tenemos que escalar estas... Estas cataratitas demon. No, pues, hermano. No, pues, hermano. Se acerca una tormenta. Se acerca una tormenta. ¡Oh, por Dios! La tormenta Wonder. ¡Oh, qué! ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! Ok, es como nadar, pero medio raro esto. Me encanta. Ya, tranquilo, Toadryu, ¿ah? Hay que ir con mucho... ¡No! ¡Ay, casi me aniquilan! Ahí, agarra tu honguito, hermano. Agarra tu honguito. Tu cabeza de algún compañero. A ver esto. ¡Ay, ay, ay, hermano! Ok, estrellita. ¿Puedo aniquilar estas nudecitas o no? A ver. No. Pero igual no me tocan, así que todo bien, ¿ah? Otra estrella, Ori. ¡Brillante! Dicen las plantuquis, ¿ah? ¡Excelente! Ok. Con tranquilidad. ¡Deslumbrante! ¡Mis pétalos! Dicen. Sus pétalos. Oh, por Dios. Esto es mejor que un parque de atracciones. Un poco más peligroso también, te diré, mi queridísimo crack, ¿ah? Un poco más peligroso. Ok. La semilla maravilla. Ok. Vaya tormenta, ¿eh? Vaya tormenta la que vivimos ahí. ¡Hola, otra vez! Hola, hermano. Hola, otra vez. Hola, otra vez, compita, ¿eh? Ajá. Elefantito. Deslizadita. Uy, ahí abajo podría haber algo, ¿no? No, no hay nada. No hay nada. Parecía, pero no. Ok. Acá, la moradita. Siempre atentos a la moradukia. Ok. Oigan, ¿me faltó? Ah, no. Sí tenía todas. Y yo que pensaba que no había conseguido todas, pezuñines. Qué iluso fui, pero qué bueno que me equivoqué. Allá está. Qué bonito. Maravilloso. Un gran trabajo. De Don Toad. Ok, ese camino de abajo no lo podemos tomar, pero sí podemos abrir este de acá, ¿no? Ahí va el Toadu abriendo el camino y le toca su mundo, ¿no? Su mundito. Ahí está. Las cascadas doradas. Ok, mundo tres. Nos faltan cuatro contando este de las cascadas doradas, ¿ah? Ah, parece que tenemos visita. Tendré que ser buen anfitrión. Puf. El maestro Puplín, o como demonios se llame. Uh-la-la. Uh-la-la, es un mundote, ¿ah? Uh-la-la, es un mundote, ¿ah? Es un mundote, un mundote. Ok. Cascadas doradas. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Esperen, si vamos a leer lo que dice este pezuñuelo. Ya llegamos a las cascadas doradas. Si recuerdo bien, la semilla reina debe estar junto al manantial del que brotan las cataratas. Ya sabes, para ver el mapa, oprime ele. Lo sé, lo sé. Lo sé, hermanito, lo sé. Ok. Entonces, lo que les decía. Vamos a dejarlo por aquí, pezuñines. Vamos a dejarlo por aquí. Pero si ustedes quieren que esta aventura continúe muy pronto, ya saben lo que tienen que hacer. No se los tengo que repetir, pero igual lo voy a hacer. Dejen su like, su pulgarcito arriba. Sus comentarios. Y por supuesto que seguiremos dándole como locos al Mario Wonder. Por ahora yo me despido, no sin antes mandar los tres saluditos del video. El primer saludo para SpanknishMX que dice silencio. Pusieron la cancioncita de las plantas piraña hermosa. El segundo saludo para Lisbeth Carolina Morales que dice maravilloso. Sigue así. Muchas gracias, Carolina. Y el último saludo va para Silver, el pro Daniel que dice vamos el pepauri. Quiero otro episodio. No seas pezuñín. Episodio tras episodio, hermano. Episodio tras episodio. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo más y más. Los quiero muchísimo. Cuídense. Hasta la próxima. Chaucito. Oigan.